La verdad que es un placer estar acá hoy aquí en el IAE, muy agradecido por la invitación, sin duda es uno de los lugares de excelencia de la educación en la Argentina y realmente para nosotros poder venir y contar lo que estamos haciendo y poder invitarlos también de alguna manera a sumarse a ese proyecto y transformar la Argentina es un placer. Creo que han ido al fondo de los temas más críticos y la verdad que también agradecidos por la atención y el interés que demostraron por lo que estamos haciendo. Para nosotros es clave que aquellos profesionales jóvenes que se han capacitado, que tienen ideas, que tienen capacidades, vean lo público como una opción, vean lo público como una opción laboral o una vocación de meterse en la política, tratar de transformar porque la capacidad de incidencia que se puede lograr del Estado, de la política es infinitamente superior a cualquier otra cosa y necesitamos como país que todo el material, toda la creatividad, todo el talento se meta a transformar y liderar un poco el país para decir podemos vivir mejor, nuestros hijos vivir mejor y sacarnos la angustia que vivimos a veces en cómo está el país. Bueno, vemos trabajando mucho, recorriendo el país, tratando de conformar una alternativa para desde la presidencia mostrar que otro país es posible.